¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. En este nuevo vídeo, como habéis visto la portada, es... ¿Qué le pasa a mi higuero embolado? ¿Cómo lo puedo curar? Es muy fácil y verás, y veréis como la adivinamos entre todos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es mirar y apartarla. Porque es una hembra, vamos a separarla del macho. Siempre observar, puede ser de tres maneras, ¿vale? Puede ser mala, pero vamos, primero siempre cerrar ahí, más con los higuero, ¿eh? Cerrar, porque... Porque después las desgracias pasan. Esto por aquí... Puede ser por tres cosas, bacteriano... Por bacterias, hongo... O... O por los cocidios, que normalmente... Mira por aquí... Yo ya sé de por qué... Mira, primero mira por aquí... Si vemos bien... Va abriendo el pico... Se escuchamos la respiración... Se ve un poco delgada... Y se ve... Por aquí la pista partida... Que no se lo come bien la mixtura... ¿Cómo hace que son hongos? Pues cuando se le sopla en la parte de la barriga, le cría como un gusanito. Cuando tiene los pájaros hongos, le cría un gusanito. ¿Y qué hacemos con esta pájaras? La cogemos primero, la apartamos. Está bien hermano ahí con el... ¿Saluda? Ya está. Venga... Ahí... La echamos que apartar... Y ahora el tratamiento... En un clic... Os lo digo... Un momentito... Pues mirad... ¿Cómo sé que tiene hongo? Eh... Hongo, mirad... ¿Veis? Es la tripilla de ahí... Que tiene una tripita blanca... No sé si lo habéis visto por ahí... Tiene una tripita blanca y tiene hongo... La pajarita... Es normal con la humedad y con todo y con la comida es normal. ¿Qué hago primero? Mirad el tratamiento que le hago... Le he hecho un poquito de... De omnisil o legacincure... Lo veis y le doy una gotita... Porque esto es un recuperador... Potentísimo, eh... Es difícil... Voy a abrir el pico... Pero es que acabo de obligarla... A ver si quiero abrir el pico... Tiene el pico fuerte... ¿Lo ven? Ahí... Una gota... Esto es un recuperador potentísimo... Ahora un tratamiento de hongo... ¿Qué le hago yo? Ahí... Esto se lo he hecho yo una verdilla... ¿Lo ven? Ahí... Ahora... Tratamiento aquí de hongo... Le he hecho esto... Esto es veterinario... Que no tenéis, eh... Ni constantina pura, eh... La constantina... Esto es difícil de conseguir... Es por receta veterinaria... Que no... Mi constantin de toda la vida de las farmacias... Y le he hecho un poquito de recuperador... Vitamina B más... ¿Cuánto tiempo? Nueve días... Y veremos aquí cómo va mejorando... En todo caso que le haga falta calor... Subimos aquí... Enchufo la lámpara de calor... Que lo tenemos ahí... Un poquito de cerri... Que va ahí... Ahora le pongo la comida... Y lo estoy viendo yo... La S... Como cae... Y cómo va comiendo... ¿Vale? Pues en fin... Eh... También os pondré fotos por aquí ahora... Por ejemplo... Eh... Aquí os voy a poner ahora... La... Si fuera concidio... Y el tratamiento lo pondré por aquí... ¿Vale? Por aquí lo pondré... El tratamiento de concidio... Y si es bacteria... ¿Cómo se sabe que es bacteria? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Pues bueno señores... Espero que os guste el vídeo... Que tengáis un buen fin de semana... Y estamos ya preparando un poquito las paredes... Que vamos a empezar ya con la preparación... A tope, eh... Pues en fin... Hasta otra amigos los canarios... Hasta otra mi YouTube... Un gran saludo... Y hasta el próximo vídeo... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.